Bueno, acaba de hacerse el lanzamiento en este momento de la lista 115 que encabeza Romina López, está la diputada Lania Tabela. Bueno, le voy a sacar un poquito del ámbito partidario, pero hay dos hechos que se han conocido en las últimas horas del orden nacional que hacen al gobierno y que están referidos. Por un lado, un documento de la Organización de las Naciones Unidas, mostrando precisamente las dificultades que está teniendo la niñez en la Argentina. ¿Cuál es la reflexión de eso? Bueno, es algo que es muy patente en la calle, en el día a día con la sociedad. Digo, en la medida en que las familias deterioran su capacidad de ingreso, claramente se deterioran también las posibilidades de alimentación, de educación, de esparcimiento, de salud de los chicos. Son los primeros afectados, porque también son los más invisibilizados, los que menos posibilidades tienen. Además, el gobierno ha dado de baja un montón de políticas públicas que había vinculados a la niñez, al cuidado de la mujer, a la protección de la salud de los abuelos, de los adultos mayores. Bueno, indudablemente todo eso tiene un impacto cada vez más fuerte. Y es muy preocupante, porque cuando uno descuida o no protege la alimentación de los chicos, la educación de los chicos, lo que está haciendo es hipotecar el futuro. Así que me parece que es un documento que tiene que ser leído con atención, tiene que llamar a la reflexión a los gobernantes. Hablaba con intendentes de la sección electoral y me contaban las demandas que están teniendo de todos los partidos políticos, de todos los territorios, las demandas que están teniendo de contención cada vez mayor en términos sociales. Me parece que es algo que tenemos que mirar con mucha atención. ¿Esto puede ser reflexionado del gobierno o va a mantener la conducta que viene desarrollando desde el 10 de diciembre? Mirá, por ahora el gobierno está muy plantado en un objetivo único, que es el del equilibrio fiscal, como fin en sí mismo. Yo quizás la discusión más importante que tengo al respecto es que el equilibrio fiscal es fundamental, pero que tiene que ser una herramienta para. Y ese para es mejorarle la calidad de vida a la gente. Y la verdad que cuando vos te pones como objetivo o como fin el equilibrio fiscal y no lo haces con sensibilidad social, que es lo que hace este gobierno, tenés estas consecuencias. A mí esto me preocupa mucho. De hecho, yo hoy no veo un gobierno reflexivo, muy por el contrario, diría que es un gobierno bastante frío, bastante poco empático, ¿no? Vetó la ley de movilidad jubilatoria, hizo un asado para 90 diputados, para agasajar que habían vetado esa ley. Bueno, me parece que hay una muestra muy clara de insensibilidad social. Este cambio de tema. Se conoció hoy un documento del Papa, que muchas veces habla en genérico, pero hoy lo ha hecho de manera bastante específica para su país, para nuestro país. ¿Cuál es la consideración de eso? Bueno, es otro llamado más a la reflexión. A mí igual me gusta mucho más el Papa que habla en general y que no interviene en las cuestiones político-partidarias. No obstante, no obstante eso, creo que hace un llamado a la reflexión en dos términos muy, muy importantes. Uno que tiene que ver con el crecimiento de la pobreza y la exclusión que hoy sufre nuestro país. El Papa, esta situación, cuando la ve en cualquier país, hace mención de eso. Y hay un tema muy especial que tiene que ver con la represión a las marchas, a las movilizaciones, al descontento social, que nosotros en el interior lo vemos menos, casi no lo vemos, pero en capital o en el conurbano esto se ve y puede tener consecuencias dramáticas si no es administrado y contenido como corresponde. Y eso es un poco el llamado de atención del Papa. Me parece que también es algo que hay que tener en cuenta y sobre todo que nos tienen que encontrar a todos buscando...